Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Toluca pregunta por este jugador de Cruz Azul. La posible salida de Jonathan Rodríguez del Cruz Azul comienza a tomar fuerza en las últimas horas. Desde hace días, varios medios señalaron que la directiva analiza la posibilidad de escuchar ofertas por su mejor jugador. Sin embargo, no se sabía la razón. De acuerdo con la columna de toque filtrado, el máximo goleador del cuadro celeste en el último año no está cómodo en la Noria, por lo cual tomaron la decisión de venderlo, pero ese no sería el único motivo de su salida. La fuente señala que la directiva no estaría dispuesta a aceptar el aumento de sueldo que habría solicitado el ex delantero de Santos, Laguna. Equipos de la MLS son los más interesados en los servicios de uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano. Sin embargo, hace unos momentos, de acuerdo con el reportero de Fox Sports, David Espinosa, un equipo de la Liga MX ha preguntado por el cabecita. Se trata nada más ni menos que del Toluca. Incluso, la fuente señala que no ven con malos ojos la opción del cuadro escarlata. Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de Rodríguez, que durante toda la apertura 2021 no logró encontrar la versión que mostró el torneo pasado. Ofertas no le faltarían, pero sin duda alguna, varios aficionados no quieren que se vaya de esta manera.